Estados Unidos donará a México más de un millón de vacunas Johnson & Johnson que serán para aplicarse a la población de 18 a 40 años que residan exclusivamente en los municipios de la frontera norte de México, entre los que se encuentran Tijuana, Tecate y Mexicali. El objetivo es ese, que a fines de junio tengamos cubierta esta población y podamos entonces acordar con Estados Unidos que se reabran las actividades o casi todas las actividades en la frontera entre México y los Estados Unidos. Me existe una fecha de cuándo llegan estas vacunas a Baja California, pero se requieren más de 700 mil para Tijuana, un promedio de 350 mil para Mexicali y 40 mil para Tecate. Si nos llega ese millón de vacunas nos mandarían a tener ahorita 14% de esquemas completos y 26, 27% de una dosis aplicada, arriba del 70% de nuestra población y ahí ya estaríamos hablando de inmunidad de rebaño. El esquema de vacunación sería prácticamente similar a la manera en que se ha desarrollado a la fecha, pero con estas vacunas se pediría una identificación que confirme que residen en alguno de los municipios de la frontera. Usualmente vacunamos en forma masiva, altamente eficiente y les recuerdo que esta vacuna es unidosis, se las aplicas y ya estás cubierto, ya estás del otro lado, entonces seguramente si nos mandan esa vacuna, ese millón de vacunas, tardaremos tres semanas. Tiene poco más de un año que a causa de la pandemia se restringe el cruce fronterizo entre ambos países, lo que provocó afectaciones muy graves en el sector económico, comercial y personal. No tenemos los mismos estándares o la misma proporción de personas vacunadas y pensamos que con esto habría ya todas las condiciones sanitarias para que Estados Unidos pueda acceder a que se reanuden las actividades, si no todas, pues su gran mayoría. Según cifras del gobierno de México, en la franja fronteriza habitan 2 millones 947 mil 733 personas, por lo que el gobierno federal se ha comprometido con el de Estados Unidos a conseguir y aplicar las vacunas restantes para esa población. En Tijuana, Alberto Belénes para RCN, Unir Radio Informa.